Música Según la Real Academia Española, anfitrión es la persona que tiene invitados a su mesa o a su casa. El eclecticismo que estamos viviendo en este instante es importante. ¿Está leyendo, muestro? O sea, la vida del queridísimo Federico Moula. ¿Quién me contás? Y Destino Circular. Hermosa. Una canción. ¿Lo conociste? No. ¿Lo admiraste? Toda la vida. Es un capo. Toda la vida. Desde que estaba en los árboles, cuando jugaba en los árboles, cuando salió locura. Es una locura. El vuelo, ¿no? Porque había mucho de actor también ahí. Un referente, un visionario, un mediador, un formador, una cosa brillante. Sí, total. Con el tiempo lo entendías. Con Juan de la relación de la cultura con el rock. O sea, no la cultura rock, sino el rockero inicial que era muy leído, muy culto. Sí, sí. Yo nací en los 60 y la generación que me precede, que es Charlie, el flaco, León. Esa generación muy formada, muy culta. Y después viene el universo de Moura, viene Virus, que además tienen un ánimo, que hay que subirse a un escenario, hay que decir cosas, hay que decir cosas cuando decir cosas era bravo. Y lo decían, ¿no? O sea, yo vengo mucho más grande que vos, pero con la misma admiración. Y con una base cultural había un diseño ahí. Había una organización ahí. Además de la presunta, el arte, no había ningún desparramo, sino que estaba muy evolucionado. Una consigna. Una consigna para repartir. Una consigna. ¿Curtieron ustedes Virus o son muy jóvenes para eso? ¡Pendeja! Niñas. Un poco, sí, no tanto. Son más del rock, más fuerte, digamos. Yo particularmente soy como una paisanita del Bolson, me crié ahí con los hippies. Ah, mirá vos. Y se escuchaba como más rock de afuera. En mi casa, por lo pronto, no tanto nacional, sino... ¿Pero folk o rock rock, digamos? Folk, rock, nacional, por ahí sí más. Sumo, Los Redondos, ese. Virus o nada por ahí, pero no lo tengo tanto así en la cultura. Y algo que me impresiona es que vos no podías grabar con nosotros en otras fechas que les ofrecís porque te vas de gira a ver a La Renga porque te gusta. Sí, me voy a ver a La Renga, a Europa. Impresionante. Hace tres fechas. ¿Tu amor es total? Sí, 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 desde muy chiquita. Mirá qué rosa. Así que hace muchos años los voy a ver, así que voy a aprovechar y me echo vacaciones. Y me voy a ver a La Renga. ¿Qué es loco? ¿Es la primera vez que tocan en Europa o yo no conozco la historia de ellos a nivel internacional? No, habrán ido a España ya. Ajá. Sí, 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 sí. Esta apuesta es un poco más grande. Tengo el placer de conocerlo a los chicos, por sobre todo a los que trabajan con ellos. Claro. Pero van a hacer una apuesta un poco más grandes, sí. Qué grosa. Pero si la batería para vos fue desde el inicio, desde que eras chica. Sí, era muy pequeñita. Tenía diez años cuando el profesor de música me ponía siempre en la percusión, ¿viste? Y en quinto grado trajeron una batería. Y voy a mencionar acá a Andrea Álvarez porque fue la mamá que está cumpliendo años. Bueno, y era la mamá de mi compañero. Bueno, y junto a Leo de Checo, para mí ellos fueron quienes trajeron la propuesta, pongamos una batería. Ajá. Y desde entonces me enamoré. Era muchas cosas para golpear y empecé a tocar en los recreos. Claro. Qué groso. Porque Andrea fue una imagen muy fuerte de una baterista que se toca todo, además. Que no hay tantas. En aquel momento había muy pocas. Y vos sabés que compartimos una banda con Andrea. La cooperativa mía, ella participa en la integrante y la queremos muchísimo en la familia. Es como una cosa rockera, un grupo de damas del rock, un hombre de orquesta, actor, músico, y un hombre que ¿en qué momento empezó con la Red Solidaria? ¿En qué momento te picó esa cuestión, esa pasión y transformó tu vida? Fui scout, ¿no? El scoutismo que sigo reivindicando. El scout, somos un poco duros a veces, pero estamos pensando todo el tiempo desde que uno es chico, en ver qué hacer este día por la buena acción diaria, qué hacer por los demás, qué hacer por la comunidad. Esa es tu formación. Después los curas pasionistas irlandeses, muy levantar la mirada y mirar alrededor, mirar quién tiene frío, quién espera un trasplante, quién está solo. En esa búsqueda termino dándole forma a algo cuando aparece la informática, cuando aparece el mundo digital. Era una oportunidad fantástica. Ahora, había que buscar dos puntas. Por un lado es, la Argentina tiene una tremenda ternura, tiene una tremenda generosidad, se siguen batiendo récords de donantes de órganos, de donantes de plasma cuando fue la pandemia, donantes de sangre. ¿A nivel mundial? En Argentina nosotros estamos muy bien en eso. ¡Qué groso! Y en algunos índices, o sea, la cantidad de ciudadanos y ciudadanas que participan activamente de hacer algo por la comunidad, estamos siempre de la media para arriba. Ese es otro orgullo nuestro, que es la famosa solidaridad argentina. Falta un montón, es un momento complejo, pero eso pasa, eso ocurre. Y también, bueno, yo quería estar acá, por las dudas no les quiero quitar mucho tiempo, porque soy un charlatán, es cuando nosotros nacimos en los 60 y los 70, el arte era, un poco mirado de reojo, hasta peligroso, hasta complejo, y hoy día el arte está reivindicado. Y el arte era más bien, había algo a beneficio y tocaban los artistas y se recaudaba algo. Y ahora lo que descubrimos es que el que espera un trasplante, el que está solo, el que tiene un dolor, y ve un violonchelo de cerca, ve un artista de cerca, eso también es una donación fabulosa. Yo quiero, en un lugar como este, en este monumento magnífico al arte, en tu casa, manifestar eso, que francamente hay un montón de personas que, por supuesto, tienen necesidades materiales reales, la vivienda, el trabajo, el abrigo, pero también hay una falta de arte que ustedes reivindican, y ustedes trabajan en eso, y este ciudadano se los quería agradecer. Por favor, por favor, para nosotros es un placer, todas las convocatorias que haces vos, estamos siempre ahí al pie del cañón, por supuesto. Un poco de lío. Nosotros con Juan hicimos una versión de La Cigarra, ni bien arrancó la pandemia, que fue como algo, como una especie de balde de amor para todos los que participamos, y creo que para mucha gente. Y el origen aquel, que había sido rarísimo, el poeta de nuestra generación, y posiblemente la argentina actual, que es Charlie, el poeta actual, a Charlie le preguntamos, vía amigos, cuál era el tema que él prefería, y era, bueno, nace una flor, preguntamos si ese era su tema, y nos juntamos para decir, ¿qué pasa si lo cantamos en dos o tres ciudades al mismo tiempo en homenaje? Tres, cuatro, cinco, en 440 lugares de la Argentina al mismo tiempo. Sí. Maravillosa, y lo que puede un poeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese fue el antecedente. Exacto, el antecedente de La Cigarra, increíble. Canta Argentina. Exactamente, y era las cosas que inventa Juan Carca, es una cosa espectacular. Lo suyo, maestro, arrancó de chico en Mendoza, actualmente o musicalmente, ¿cuál fue el inicio? Las dos cosas, como un juego, toda la vida, al ser el más chico de mi casa, y al margen de ser el más chico, también soy curioso, y siempre me agarró el oído, siempre el oído. Entonces la música, y la música me hacía querer cantar eso que escuchaba. Entonces empezás a incorporar el cuerpo, hacerle la voz a las cosas, generarme yo mis propios universos. Bueno, eso te hace lo que soy ahora, en realidad no es algo donde yo me tengo. No tiene casi mérito, la verdad. ¿Cómo que no? Bueno, no sé, o sea, no lo desmerezco, pero es como aquel como vos, que te dedicaste toda la vida desde muy chiquito. No es que vos sabés cuánta gente talentosa hay que se da cuenta tarde del oficio. En mi caso no, yo siempre hice lo mismo, toda la vida hice lo mismo, y me cuesta mucho focalizar también, es una limitación. Eso del hombre orquesta me encanta, pero es también por la limitación de no seguir en una disciplina, por no poder, por empezar a desfigurarse a medida que la voy consiguiendo. Entonces tengo que saltar a algo que no sepa. Y eso me mantiene vivo. No puedo, no puedo. Es como Guarana, Guarana que era un actor hermoso, constante. ¿Entendés? ¿Y cómo te bancás la letra estricta de art? Justo por arte, justo por la obra que es, por mis compañeros. Es una exquisita, es justo esa. Porque acabaré mi anterior obra, qué mejor para un performer cantar y actuar. Y me empezó a realentar esto que, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo se hace? Empezás a hacerlo mal, no es que lo hago de taco. Empezás a hacerlo mal. Y art es, bueno, terminó, cabaret. Y art es una cosa tan nutriente para el ejercicio actoral, para el instrumento, para lo que provocamos al espectador, porque es una obra súper atemporal que habla de los vínculos, a partir de una obra de arte como si fuese también un 125 fluo, como que vos tengas un Fiat 125 fluo y pagaste 10 palos. Y dices, hijo de puta. O sea, no es como el arte. No tiene nada que ver con el arte. El arte es una excusa para sacar a flota los vínculos, las miserias humanas, lo que cada uno en su grupo familiar o de amigos tiene un Marcos, un Iván o un Sergio que, bueno, y cada uno media. Espectacular. Entonces está puesta el alma constante, una cosa que tiene, necesita estar viva, ¿no? Total, total. Así que eso es lo que hace que pueda. Y la música, que lo vamos a tocar ahora, por ejemplo. Bueno, la música. Es de tu proyecto actual. Sí, 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 sí. La música es, para mí fue, era tan grande, era tan grande que decía, no, no voy a poder ser músico porque es mucho. O sea, solamente Dave Gahan o Paul McCartney, no sé. Y hasta que me encontré con Ambulancia cantando y ahí, bueno, no la solté nunca más. Como si no tu piel, con mis manos de sartén, aprovechando tu doré, no va a ser falta gratidad. Sopo con el pan, las gotas que tu cara llovió. Antifaz, para vernos, ¿dónde estás? No te encuentro, salí de ahí, yo me enfermo sin disfraz. ¿Dónde vas si no tienes, capitán? Solo cuero bello para dar, yo me encierro sin disfraz. Dos tierras que tienen su bandera, difíciles de conquistar. No hay visa que permita el amor. Rocío en tus cien, los gemidos de las seis. Al terminar un after eight, te abrazo haciendo cucharitas. Antifaz, para vernos, ¿dónde estás? No te encuentro, salí de ahí, yo me enfermo sin disfraz. ¿Dónde vas si no tienes, capitán? Solo cuero bello para dar, yo me enfermo sin disfraz. No te encuentro, no te encuentro. ¡Suscríbete! No te encuentro, salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde vas? Si no tienes, capitán Solo cuero bello para dar Yo me encierro sin disfraz Antifaz ¿Dónde estás? Salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde estás? Salí de ahí Yo me enfermo sin disfraz ¿Dónde estás? Me identifico mucho con lo que dice Mike Por esta sed o inquietud De querer buscar todo el tiempo emociones nuevas O llegar a ese momento vertiginoso De meterte en un espacio medio nuevo Que tiene que ver con el arte Con esto que habla de las emociones De exponer Siempre me sedujo muchísimo El mundo del teatro No me atrevería todavía a meterme ahí Pero de chica he tomado clases de teatro ¿Ah, sí? Sí Mirá vos Porque siempre me seducía a todo ese mundo Y de poder interpretar emociones Personajes, cosas La música también En la música también sucede eso Cuando uno compone una canción Y después la cantás Hay momentos en los que entras en un personaje Que fuiste en un momento Exacto O una historia que estás contando Y te metés en ese personaje A la hora de interpretarlo en la música Me parece que tiene también una relación muy profunda Sí, claro Che, Juan Siempre es necesario El mundo de la ayuda, ¿no? Pero en estos momentos que están La aguja se fue muy, muy Para el costado de la gente Que está en el horno, digamos Realmente, ¿no? ¿Cómo atajás tantos penales? Primero, me resigno a que no atajamos todos los penales Claro Eso es un gesto de humildad De la realidad O sea, somos limitados Lo que te diría yo Es, en lo personal Es Nosotros seguimos haciendo una apuesta A la cultura solidaria argentina Y en eso nos va bien Está lleno de redes solidarias Por todas partes En todas partes En todos lados Lo habrán vivido ustedes Inclusive Con un familiar Con un amigo O sea, cuando alguien tiene una necesidad El argentino va y abraza Y abraza Y abraza En eso te conmueve Nosotros sacamos los penales que podemos Este es un momento Para decir dos cosas Uno es un momento muy áspero Yo Digamos Mi adolescencia despertó con el 83 Con la democracia Y este es el momento De los más ásperos Que es conocido Sobre todo en el discurso Exacto Por eso la reivindicación del arte Y sobre todo el arte Guión de la ternura Uno le busca todo el tiempo Soluciones a las cosas En 850 ciudades argentinas Estamos desarrollando El mapa de la ternura Hay tanta ternura en Argentina Tanta Pero no solo solidaridad Que la estamos buscando Articulando Sobre todo para la generación que viene A nosotros nos parece Que hay un montón de gestos La mayoría La mayoría de la gente Deja el alma en lo que hace La mayoría de la gente la rema Millones de personas Que no la están pasando bien Admirablemente le ponen garra Y eso lo queremos convertir en algo Estamos pensando Ya en la salida Y bueno A los que ¿Cómo definís la ternura? No lo tengo claro Estamos buscando resultados Lo que sí Los gestos son de los más variados Desde hay Un chico abrazando Un animalito Un perro Es un gesto de ternura Un ave Un gesto de ternura Más clásico Es una madre Un padre Abrazando un hijo Y después lo que tenés Es que Está lleno de Imágenes en todas partes De gente que está mirando al otro Pero es un momento Que millones y millones de personas Miran a su alrededor Con el propio dolor Están saliendo de sí mismas Mirando alrededor Es un momento conmovedor Eso pasa ahora ¿Por qué no ocupa la primera plana? Ese es el debate Yo no te dije listo Pero hace cinco años Sí, eso es hermoso Con Gerardo Chendo Es hermoso Gerardo Chendo Y Andrés D'Adamo Contanos Tenemos Jubilandia ¿No? Es un trío Que va a todos los hogares De ancianos Gerián Ese es hermoso Hace cinco años Pero esto Lo que te quiero Es servicio puro Y lo que Es muy curioso Que no se tomen En cuenta Que cada uno Tiene que tener La posibilidad De tener un servicio Y que ese servicio Sea Una simbiosis Para uno Porque Hacer Jubilandia Para nosotros Es algo Que no tiene nada que ver Con el terreno Con tocar en River Claro ¿Entendés? No tiene nada que ver Entonces Me parece Que ese es Un atajo Tan grande A la plenitud Colectiva Que es De qué manera Yo puedo No comprometerme Y hacer algo Que no te nace ¿No? Porque uno también Tiene que ser consciente De lo que es capaz De hacer Y de lo que no Hay gente que Hay bomberos Por ejemplo Y bueno No es fácil ser bombero Me gustaría ser bombero No O sea Ahí cómo haces Para ir a cantar A los hogares Es muy simple Tocás Te mandás Y Hola ¿Qué tal? No sé Cocino Recito poesías Canto tangos Y así como es En un hogar De ancianos Para Cuántos nichos Que están esperando El mapa de la ternura Exacto Total Te juro Y es Salimos No sabes La cara de los abuelos La gente grande ¿Entendés? Que vos decís Mirá vos con nada Claro Salís caminando A 10 centímetros del aire Lo que dice el de la ternura No es esta cosa Del prejuicio constante Que te separa tanto del otro A mí me pasó algo El otro día Justo Lo menciono Porque me cambió el día Iba caminando por la calle Y vienen tres chicos Y me decían Disculpa Te vamos a hacer una pregunta así ¿Te podemos dar un abrazo? Yo me quedé Guau Y dije Sí Los tres Y me abrazaron Pero me abrazaron Bien Me llenó de amor No No teníamos que hacer Esta acción del día Iban preguntando a la calle Y van diciendo A todo el mundo Abrazar Una señora En la que me dijo No, no Yo le dije Se la perdió Total Pero Digo A ese prejuicio ¿Cómo estás a negar A un abrazo? Tres chicos Un abrazo Como cuando podamos romper Esa barrera Del miedo El individualismo El preconcepto Sobre el otro Querer tener razón Imagínate que yo esté todo el tiempo No, lo que pasa es que No, bueno Pero eso es lo que Solamente lo básico del ser humano La capacidad De darle al intelecto La capacidad De que De que Se desenvuelva el intelecto ¿No? La apertura ¿No? Claro ¿Viste? Entonces coacharse A ver cómo es Claro ¿Qué harías? A ver ¿Vos conocés a alguien? Decime ¿Cómo se llama? Ir ahí Y a ver cómo Y meter Por ejemplo Si está la inteligencia artificial Si está la inteligencia artificial Bueno No tenerle miedo A eso que es Claro Que ya está ¿Viste? Eso que ya está Y que está acá Exacto Entonces bueno Y que juegue para nosotros Hermoso A ver Es un ciudadano más ¿Qué hace la inteligencia artificial? No le vamos a destinar Todo A la inteligencia artificial Pero a ver Una entidad más ¿Qué hace la inteligencia artificial? Ojo Mirá lo que está diciendo La verdad Bueno ¿Dónde es vos? ¿O querés que vaya a yo? O sea que Se peleen Para la construcción No Para tener la razón Para No sé Sí, sí Eso es lo que me dice Para expandirme más ¿Viste? Pero me parece Y con nada Excelente Es como cocinar Bueno Necesita Una trufa Una merlusa negra Nada Vos tráeme Una cebolla Una cebolla Una zanahoria Un aprio Un roso que está De la hora Y el rato Eso sí Hermoso Hermoso Sí, sí Divino Igual Bueno El mapa Sigue creciendo Exacto Absolutamente Bueno Vamos a hacer un poco de rock and roll Entonces Aquí estamos Sí No como no Ser tan difícil No deberíamos hacernos suspir Viendo el mundo arder detrás de mí Tanto cuero empuñando a cero Y cuanto más pueda resistir A través del sueño A través del sueño yo lo descubrí Y aunque pude verlo no lo advertí ¿Cómo podría hacerlo si fue tan solo un sueño? No lo descubrí que no lo hubiera No lo descubrí la pérdida del sueño No se puede revelar el sueño Tanto cuero empuñar el sueño ¿Dónde me puedo encontrar con el momento donde conecto con la esencia más antigua? Voy a honrarte para siempre, voy a cuidarme para poder verte Voy a quererte eternamente porque fuiste el ángel, padre que me trajo de la muerte Puse mi mano en tu pecho, apreté con fuerza, te dije vamos a salir de esta Siempre sentí peligro andando a tu lado, pero esta pieza del río se llevó todo lo malo No podía verte porque andabas perdido, no soy tan fuerte pero este es mi destino Y ahora sé cuál es la estrella y me mosco el camino Y es tu corazón que vuelve a latir conmigo al son Con sangre, de mi sangre, vos y yo nos morimos ahí Ángeles que te trajen, que dan cuentas pendientes aquí No, no, no Lo siento, no, no, no El silencio del sentimiento es donde me puedo encontrar Con el momento donde conecto con la excepción más antigua que hay Y en el silencio del pensamiento es donde me puedo encontrar ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal!